Bueno, seguimos seguiendo en Dale Play y les voy a agradecer la visita a Alejandra Díaz, jurado, y a Flor Villagra, a la cual ya la conocemos porque ha venido un par de veces acá a visitarnos, sobre todo aprovechando un poco el gran laburo que hace en el ingenio cultural. Y bueno, nada, ahora quiero presentar esto, ya sería una segunda presentación, tomáme al director ahí, estamos hablando del libro Antología Literaria, Escritos de Mujeres contra la Violencia de Género. La verdad que estuve pispeando un poco, ya es el cuarto tomo, así que la verdad, chicas, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Esto es un verdadero exitazo y también me parece que es un gran cable a tierra para las mujeres. Así es, te cuento que esta es la segunda edición que se está haciendo, porque la primera la hicimos el año pasado, justamente con la intención de que a través de la pandemia las mujeres tengan este espacio para poder expresarse, para poder contar lo que estaba pasando puertas adentro de su casa. Nosotros sabemos que las cuestiones de violencia se han agudizado en este último tiempo y la pandemia también ha sido un factor, ¿no? Pero bueno, hemos elegido esto también como una posibilidad de darle voz a las mujeres que, bueno, estaban en sus casas en ese momento. Sí, y hablamos un poco también, Ale, de que son 200, ¿hay 200 mujeres que participaron en estas antologías? 230 mujeres, de las cuales 314 textos quedaron seleccionados. Y son mujeres de Latinoamérica, Argentina y nuestra provincia. Y también hay otros países, ¿no? Hay Colombia, Montevideo y España. Bueno, ¿y qué significa esto, no? Yo te muestro esto y vos qué me decís. En primer lugar, la imagen de tapa pertenece a... A Hilda Guerrero de Molina. Hilda Guerrero de Molina, que es una luchadora sindicalista de Bellavista, que justamente ha llevado hasta última instancia su causa y ha sido elegida para tapa de las antologías. Esta es una segunda convocatoria a la que responden mayor cantidad de mujeres que la convocatoria primera, a la que también han respondido, pero menor cantidad de mujeres. Y bueno, he tenido el placer de ser jurado junto con Natalia Zanota, que en este momento no ha podido venir. Un saludo para esa colo maravillosa. Bueno, y a ver, yo sigo con esto, ¿no? Porque hablar, ¿cómo es el contacto así a...? ¿Cómo llegan los escritos a plasmarse en estos libros? Bueno, este es un trabajo que lo hacemos entre la Secretaría de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ingenio Cultural. Es una iniciativa que, bueno, la trabajamos a través del Ingenio. El Ingenio, la verdad que tiene una movida cultural tremenda. Así que, bueno, ellos hicieron a través del Ingenio, hicimos la convocatoria a principios de año. Y bueno, este es el resultado de justamente el trabajo del jurado, también de la Editorial del Parque, que nos va a permitir que cada una de las mujeres que ha participado en esta convocatoria tenga los cuatro ejemplares también. De manera gratuita, ¿no? De manera gratuita, de manera gratuita. Sí, sí, sí. Que es importantísimo. Bueno, y hablando un poco también, Ale, vos que sos de la dirección de la mujer, hablas de la pandemia, ¿no? Y uno siempre quizás se focalizaba esto de que, no, bueno, la pandemia hizo que muchas parejas se terminen separando, divorciando. Pero también el nivel de violencia aumentó. ¿A qué nivel? Mirá, nosotros dentro de nuestros registros aproximadamente entre un 60 y un 75% han aumentado las situaciones de violencia dentro del hogar. Así que, bueno, hemos recibido, se han duplicado las denuncias, las consultas. Y bueno, esto también nos ha llevado a que tengamos que ampliar los equipos, especialmente en el interior de la provincia, creando áreas mujeres en los departamentos, en las comunas, en los municipios, para poder dar respuestas concretas a las situaciones que se estaban viviendo también en el interior de la provincia. Porque nosotros en la capital, por suerte, tenemos muchos dispositivos, no solamente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, la policía, todo. Entonces, también había una necesidad de poder dar respuestas al interior de la provincia. Y se han creado justamente estas áreas. Después se ha comenzado a aplicar lo que es el programa Acompañar, también en la provincia de Tucumán, que es un programa destinado justamente a las víctimas, a las personas en situaciones de violencia y de riesgo actual, ¿no? Que muchas veces no pueden irse de su casa porque justamente hay una cuestión económica que todavía las tiene atadas a su agresor. El famoso dominus. Exacto. Y ahora iba también a ese tema, ¿no? Las denuncias, ¿bajo qué estrato económico se hacen? Porque imagino, cuanto más dependo yo de mi marido, menos chances tengo de irme. O menos chances tengo de, si me voy, pierdo mis fueros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me lo soporto. Aunque vos no creas, la violencia no distingue estratos sociales. Si bien hay un gran porcentaje de mujeres de bajos recursos, hay otras mujeres de clase media que también nos han llamado, nos han consultado durante la pandemia cómo podían hacer. Y que, bueno, obviamente son procesos que siguieron desde lo privado porque tienen otra posibilidad económica. Pero realmente mujeres a veces que justamente decían, yo soy profesional, yo estoy en esta situación, empoderada económicamente, pero muchas veces les da vergüenza también admitir esta situación que está pasando dentro de sus casas. ¿Y qué es lo que pasa desde su mirada, no? ¿Por qué llega esta situación de que venimos tan bien o venimos normal y de golpe te despertás con el enemigo, con un demonio al lado que te maltrata? ¿Por qué sucede eso? Es sistemático, ¿no? En realidad son, todos los días va pasando una cosita, ¿me entiendes? Y van pasando cosas, cosas, cosas que ahora obviamente en esta situación de pandemia donde nos ha tocado dar 24 horas al día, estas cosas se han agudizado y hay cosas que realmente han terminado detonando porque ya era insostenible la situación. Pero generalmente las situaciones de violencia nunca se dan de un día para el otro. Siempre se van acumulando situaciones a lo largo del tiempo. Bueno, ahora te pregunto, señora jurada, yo sé que es difícil porque hay un montón, pero ¿hay algún texto que te haya gustado más que otro? ¿O te acuerdas de algún extracto? Acabo de leer uno que me encantó a mí, pero va, no lo leeré. Me parece genial porque sos justamente el lector, ¿no? Que en realidad lo primero, lo que se prioriza es el mensaje positivo, que es lo que hemos tenido en cuenta como jurados. Y solamente han sido, muy pocos textos no han sido incluidos en el sentido de que tuvieran algún contenido xenófobo o de violencia o que contradiga todo esto que se está tratando de visibilizar, ¿no? Y las mujeres aquí, sin ser exactamente una catarsis, algunos textos sí responden a la catarsis. Han hecho producciones, sí tengo varios que han quedado. Léelo, por favor. No, 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 no sé si no lo meto el leo, pero a ver, la verdad que es fuerte. Y había leído una partecita, el de Ana Barchuk de Rodríguez, que es de Misiones, y dice, cuando mi memoria del cuerpo despierta, con los feos recuerdos de ese momento, en que tus manos de hombre sucio y perverso tocaron mi cuerpo, vuelve a rodar en mi sangre el deseo de escapar, de huir, de haber desobedecido y llevar el agua al albañil que tan duro trabaja, dijo mi madre. Bueno, dice, la verdad que es fuerte, ¿no? Exacto, porque ahí te plantea una situación inicial de violencia que después va a desencadenar ese texto en una tragedia, ¿no? O sea, que viene esto que hablaba Florencia, que es una cuestión sistemática que se va generando, porque aquí no solamente está plasmado en los textos, no solamente están plasmadas las cosas que han sucedido en la pandemia. Sí, acá hay un abuso también. Exacto, está planteado el abuso, está planteado a mujeres que recién grandes pueden visibilizar las situaciones de abuso que han pasado. También hay la mirada de ciertas mujeres que pueden escribir sobre otras y algunos detalles de familia como que quedaron ahí, esos secretos de familia que se van guardando con el tiempo y que han podido fluir. Y hay muchas que son escritoras reconocidas y se llaman en realidad Escritos de Mujeres 2 porque no son todos textos literarios, no se trata de una obra literaria en sí como la que vendrá de diversidad, como la otra que ya habrá otro momento para hablar de ella, sino que se trata de escritos en general, no solamente poesías o prosas, sino también escritos de mujeres donde poderse expresar. Entonces sí, hay muchos que han quedado, sobre todo aquellos con el mensaje de a no quedarse, a seguir adelante, a levantar la voz, a seguir en este camino, porque como yo lo dije cuando tuvimos el acto presencial en el Centro Cultural, yo dije que esto es una puerta que se abre para muchas mujeres y que seguramente van a seguir con la posibilidad de poderse expresar, de poder llegar a... Ojalá que eso sea, ¿no? Sí. Les agradezco un montón que vengan, que nos hayan visitado, y bueno, estamos para servir como nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por venir. Bueno, ahora sí me voy, dile, me voy con Cami y hago así, y voy para Cami, volando. Gracias, Leo. Vamos a ver.